El director ejecutivo del Programa Nacional País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, Mario Ríos Vela, llegó a la región San Martín en un trabajo de supervisión al Tambo Costa Rica, donde se realizó una campaña de salud para identificar y prevenir casos de COVID-19. En articulación con la Red de Salud y la Municipalidad Distrital de Pajarillo, los Tambo cumplen una función importante acercando los servicios del Estado a las poblaciones más alejadas y que tienen mayor carencia de servicios. En estas plataformas se brindan atenciones en salud, orientación sobre el pago de bonos, la transmisión del programa Aprendo en Casa para que los niños no dejen de estudiar y atenciones de los programas sociales del MIDIS en la región San Martín y también a nivel nacional, resaltó Mario Ríos. Durante la actividad también se hicieron presentes el alcalde de Pajarillo, Julio César Mundaca Cruz, el alcalde del Centro Poblado Costa Rica, Noé Fernández Cubas, el presidente de la comunidad y representantes del sector salud, con quienes sostuvo una reunión para fortalecer los servicios que se brindan en esta plataforma. El funcionario del MIDIS informó que tras la declaratoria de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia en la región San Martín, hasta el momento se han brindado 4.200 atenciones prioritarias para proteger a personas en situación de vulnerabilidad a través de los tambos Costa Rica y Santa Rosa de Michojo, ubicados en las provincias de Mariscal Cáceres y Tocache, respectivamente. Los programas sociales del MIDIS son aquellos en donde se concentra el mayor número de atenciones realizadas seguidos de la Dirección Regional de Salud, el Gobierno Local, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Organizaciones Civiles, la Dirección Regional de Educación, entre otras entidades. Mario Ríos adelantó que antes de fin de año, dos nuevos tambos estarían listos para entrar en funcionamiento. Se trata del Tambo Nuevo San Martín, ubicado en el Distrito de la Pólvora en Tocache, y el Tambo 2 de Mayo, en el Distrito de Huicungo en Mariscal Cáceres, cuya construcción se encuentra en un 90% de avance. Un día antes, el funcionario acompañó a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire, quien es coordinadora de esta región con el Ejecutivo, en su visita a los hospitales de Moyoamba y Rioja para supervisar los servicios COVID-19, conocer los avances y articular el apoyo necesario en esta emergencia sanitaria. Gracias por ver el video.